Santiago, pero recordemos, ¿quién es Ricardo Piñeiro? ¿Qué ha sido en el mundo de la moda? El repaso por su vida, sobre todo por la vida pública que conocimos, muy distinta a esta que vamos a mostrar hoy. Ricardo Piñeiro, del jet set a servidor de Dios. Ricardo Piñeiro fue uno de los representantes de modelos más importantes del país. En sus manos estuvieron los inicios de las carreras de figuras como Paula Chávez, Andrea Frigerio, Verónica Lozano y Mariana Arias. Los años 90 fueron de elegancia, distinción y exposición. Lejos de toda la gloria, su vida tuvo un quiebre en 2011, cuando su empresa se fundió. Esto desencadenó una fuerte depresión por la que se refugió en el alcohol. Fueron años en los que su vida estuvo en peligro y se fue a vivir al campo para hacer una rehabilitación. El año pasado volvió al mundo de la moda y organizó un desfile en la Embajada de México, al que asistieron dos grandes amigas, Lorena Cericioli y Dolores Moreno. Su presente lo tiene en otra faceta. Desde hace un tiempo, despliega a diario un costado solidario que muestra por primera vez ante las cámaras de socios del espectáculo. Exclusivo, Ricardo Piñeiro, del jet set a servidor de Dios. Ahí repasábamos un poquito, un poquito de lo que fue la carrera de Ricardo Piñeiro. También hablamos antes un poco, creo que lo hablaba un poco en la nota también, los desfiles de Roberto Giordano, Punta del Este, lo que era. Su rivalidad en su momento con el otro gran pope de los modelos que era Pancho Dotto. Así que bueno, una vida muy expuesta. Vivió en París, se codió con príncipes, porque es un tipo que estaba muy vinculado al poder, pero cuando digo muy, es muy vinculado al poder. Vivió en París, se codiaba con príncipes, amigo de Claudia Schiffer, relacionado a la familia Mónaco, Alberto Mónaco y demás. Mick Jagger en su momento le cantó el feliz cumpleaños, en un cumpleaños que se dio aquí en Buenos Aires y que casualmente... Mick Jagger le cantó el feliz cumpleaños. Mick Jagger le cantó el feliz cumpleaños. Él creo que cumpleaños en febrero, pero que es de acuario, si mal no recuerdo, me da algunas cosas que me voy acordando. Digo, un tipo que ha descubierto a montones de modelos, que algunas mencionábamos en el informe, como Mariana Arias, Carolina Pereletti, otras que me noté acá, Karina Rabollini. No me acordaba que él había sido el gran descubridor de Carolina Rabollini, María Bajes. Bueno, mire, imaginate un tipo de esa foto que estoy poniendo en palabras al hombre que vemos hoy ayudando en una parroquia y habiendo sido estafado. Sí, habiendo pasado por muchas cosas y como decimos...